Esto es para ti señor, con todo mi corazón, con el grupo Ararat. Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Siento que tu amor es tan intenso y es más fuerte que las pruebas que vienen a mí. Por eso yo soy muy feliz, oh sí. Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Quiero sentir siempre tu presencia y que estés siempre conmigo. En mi caminar, en mi caminar, en mi proseguir aquí. Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Amor, Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Padre, eres mi pastor y guía. Amor, Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Amor, Señor, eres el sol que mis pasos iluminas y representas en mi vida la alegría. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor. Un toque hermoso del más tierno y dulce amor.